Llego a mi casa y me encuentro una media enorme en la sala y pregunto Oye, esa media tan enorme de quien es este otro hombre verdad? Tienes a otro hombre aquí en la casa No mi amor, lo que pasa es que yo fui al centro comercial Y te compré esa media por si acaso te gusta Entonces si te gusta, mañana yo voy al centro comercial y te traigo las dos medias Bueno, si es verdad que esas medias están bonitas pero Pero traeme una media más chica, esa media es muy grande Si mi amor, yo mañana te las compro Me voy para el baño y encuentro un hombre en el baño Y le pregunto, oye, que es esto aquí? Eh, disculpe señor, lo que pasa es que yo llevé a mis hijos a un circo Y cuando pidieron un voluntario, yo fui el voluntario Y el mago me puso una capa arriba Y aparecí aquí Tú me vas a decir eso Tú crees que yo te voy a creer ese cuento? Te creíte el cuento de la media, no te vas a creer este Está un borracho afuera de su casa Con las manos en los bolsillos Y dice A ver, celular, aquí está La cartera, bueno, sin plata Pero aquí está Llaves Llaves no está Oh, las llaves no está Así que ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! Los policías Que lo están viendo Van y le preguntan Oiga Deje de estar haciendo escándalo en la vida pública ¿Por qué está gritando ¡Abra cadabra! ¡Ah, disculpe! ¡Abre cabruna! ¡Ja, ja, 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 Lo que pasa es que yo tomo para olvidar. ¿Y qué estás olvidando? Bueno, ahorita no me acuerdo. Atención a todos los capitalinos que quieren enamorar chicas del interior. Aprendan a bailar, si no, los van a quemar. Como me pasó a mí. Gracias.